saluditos señora como está como ven mi hermano si yo dando lata me está mande 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 mensajes dice que hasta me va a demandar que siga haciendo vídeos hablando de él que me va a demandar dice que me va a demandar que porque yo hablo de él que lo difamo como ven si él es el primerito yo cuando contesto es porque él está dando lata no más quiere hacerme quedar mal quiere hablar más de mí en sus páginas y que yo me quede callado y la gente piense que yo no contesto porque tú tienes la razón ayer como a mediodía él hizo primer vídeo y le comentaron sobre de mí y empezó a hablar de mí ya hay una noche ayer como a esta hora hice el en vivo ahí con se metió la señora también la señora leticia a platicar ahí conmigo y con todos ustedes ahí en el en vivo y fue que yo solamente anoté todo lo que él había hecho a mí y yo me defendí nada más y ahorita está así que hizo la señal que porque yo estoy difamando como ven que me va a demandar ustedes que qué qué opinan de eso qué opinan y aquí tengo todos los mensajes que estoy guardando aquí tengo todos los mensajes que me está mande mande todos los mensajes quieren que quieren que les muestre cómo me me la mienta para que vean esas borregas que lo defienden cómo me la mienta y soy su hermano y eso que somos de la misma mamá y si no pues allí si las borregas cuando yo hago estos en vivos como ahorita si me atacan pero por qué como él que me la mienta y que en sus vivos también dice cosas de mí porque no dice nada los tiene todos atarantados nada los tiene todos los niños que no dicen